Oh, no sabes quiénes somos, no hay él, pa' que te enamores Baby to the bunk, eres mi bombón, te gusta la salsa, prueba mi sazón Baby to the bunk, eres mi bombón, te gusta la salsa, prueba mi sazón Baby yo no falo, del pelo te jalo, dime si disparo, te gusta lo caro Si quieres lo pago, te invito unos tragos de oro, lo barro, te gusta mi carro Nos vamos a hoteles con vista al mar, vámonos mami no digan na' Tú eres fina como el caviar, tranquila mami no te voy a cambiar Baby to the bunk, eres mi bombón, te gusta la salsa, prueba mi sazón Baby to the bunk, eres mi bombón, te gusta la salsa, prueba mi sazón Vamos pa'l motel, te quiero comer, te quiero tener, eres mía, no más del Tú eres un ángel o lucifer, todos tus problemas mami vamos a resolver Vamos donde quieras, yo soy tu chofer, traje es finito, vamos a aprender Todo otro cuerpo lo quiero aprender Traje condones, un ramo de flores, feeling mami no te acalores Tengo blueberry y un par de blones, unos gramitos pa' que lo enrole Toma baby pa' que te enamores Toma baby pa' que te enamores Baby to the bunk, eres mi bombón, te gusta la salsa, prueba mi sazón Baby to the bunk, eres mi bombón, te gusta la salsa, prueba mi sazón Tú eres mi diabla, me gustan tus nalgas Baby no te apures, todo con calma Vamos pa' la cama, y dije me amas Tú eres mi diabla, me gustan tus nalgas Tú sabes quiénes somos, Gamaliel, surgiendo la pista Y me linchí en los controles Tú sabes quiénes somos, ta' record Más na'